¿Cuál es la posibilidad de conservar ese octavo puesto? ¿Cuál es la posibilidad de conservar ese octavo puesto? ¿Cuál es la posibilidad de conservar ese octavo puesto? ¿Cuál es la posibilidad de conservar ese octavo puesto? ¿Cuál es la posibilidad de conservar ese octavo puesto? Bueno, vamos a intentar alinear al equipo más competitivo dentro de las posibilidades que tenemos y de los jugadores disponibles. Para el jugador el premio ya es un premio importante estar en el Getafe y estar en primera división. Entonces, premios en el fútbol no existen. Aquí existe competir y ganar. ¿Qué les he pedido? Bueno, pues que seamos nosotros que acabemos con muy buenas sensaciones, que la imagen que hemos sido capaces de proyectar a lo largo del campeonato, que la sigamos manteniendo dentro de lo posible porque siempre te vas con una satisfacción grande y con unas sensaciones buenas acabar el campeonato con un buen partido. Que el equipo haga un buen partido y acabar con esas sensaciones. No, no, para nada. Málaga tiene una magnífica plantilla. A veces ocurren estas cosas. La primera división es una categoría, la mejor ligada del mundo. Es tremendamente complicada, competida, competitiva y bueno, tuvieron la mala suerte de no iniciar bien. Y no solamente al Málaga, le ha ocurrido al Depor, que también tenía una magnífica plantilla, le ha ocurrido a Las Palmas. Y desafortunadamente para ellos, bueno, acabaron descendiendo, pero para nada es un mal equipo, para nada es una mala plantilla. Y por lo tanto nosotros no merecen todo el respeto del mundo y vamos con ese respeto, siempre respetamos a todos los rivales. Ahora no me voy a pronunciar en este tema porque todavía no acabó el campeonato. Y bueno, una vez que acabe, será el momento de hacer un balance y de tomar decisiones, lógicamente. Yo con ambos jugadores estoy muy contento porque han ayudado al equipo, son jugadores muy competitivos y que nos han ayudado mucho. Desafortunadamente, tanto uno, en el caso de Markel, ha tenido diferentes lesiones y en el caso de Andor Cabrera se lesionó en este tramo final cuando mejor estaba. Una mala suerte para ellos y para el equipo. En el puesto nuestro es así, te lo puedo garantizar, que no recuerdo unas vacaciones que haya podido desconectar al 100%, porque es inevitable, el jugador sí que deshoneta, yo siempre les digo, disfrutar de vuestra profesión porque es la más bonita del mundo. No hay una como esa, tienen la posibilidad de deshonetar, los técnicos, desafortunadamente para nosotros y sobre todo para la familia, no deshonetamos nunca porque estás pensando ya en la temporada siguiente, pero intentaremos dentro de lo posible disfrutar y deshonetar. Todos esperamos muchísimo de nuestra selección. Yo creo que somos un referente a nivel mundial los últimos años, hemos ganado Eurocopas, hemos ganado Mundial, somos una selección que nos respetan en todo el mundo, que sienten admiración por nuestra selección y es lo que deseamos todos los españoles, pues que hagamos un buen mundial y que ganemos, si es posible. Sabemos que ganar un mundial no es fácil, es algo muy complicado, pero tenemos magníficos futbolistas, tenemos un magnífico entrenador y yo confío, como el resto de aficionados, en que vamos a hacer un gran mundial y que vamos a ganarlo. Sí, es muy importante y efectivamente ya les hemos liberado durante la semana de parte de entrenamiento para que estén con el resto de sus compañeros, con su técnico. Y sí que es verdad que nos tenemos que llevar a tres chicos en la convocatoria, pero dentro de lo posible intentaremos, si es posible, que no participen para que puedan estar al día siguiente con el filial, pero si el equipo lo necesita, lógicamente tendremos que utilizarlo. Eso es la misión de un filial, a veces llegamos a este tipo de situaciones, pero es lo que tenemos. Pero indudablemente es importantísimo que nuestro filial pueda conseguir el ascenso, lógicamente porque estar en una categoría como segunda B, ya lo comenté el otro día, el salto es menor y una categoría superior, el jugador se forma mucho más y es para lo que están trabajando tanto su técnico como los chicos para intentar conseguirlo. Y el tener jugadores internacionales, eso es siempre una buena noticia para el club y eso quiere decir que se ha hecho un buen trabajo a nivel colectivo y a nivel individual y desde aquí le deseamos lo mejor a sus selecciones, a ellos a nivel personal, siempre y cuando no jueguen contra España, claro. Gracias.